Atención a las imágenes que usted ve en pantalla, porque corresponden a plagas presentes en dos restaurantes de El Tingo, Valle de los Chillos, los mismos que fueron clausurados este viernes por el ARXA. Muchas veces en este tipo de sectores, por la geografía y demás, tenemos ríos, tenemos algunos factores, condiciones geográficas que lo vuelven un poco más grave el tema este de las plagas, la incidencia es más alta, entonces la frecuencia de control debe ser mayor. Entonces sí se recomienda que para este tipo de sectores simplemente un control de plagas. En total las personas multadas y con negocios clausurados tendrán que pagar 10 salarios básicos, es decir 4.600 dólares. Son condiciones higiénico-sanitarias, especialmente lo que son presencia de plagas y falta de limpieza. En total fueron 17 establecimientos los controlados por las autoridades, dos de ellos sancionados, por lo que piden a los propietarios de restaurantes de todo el país verificar periódicamente la sanidad de sus negocios, eliminar plagas y conservar alimentos en condiciones que garanticen a los comensales el buen estado de los productos comercializados y consumidos. Otros temas para ustedes, cuatro fallecidos producto de tres atropellos y un estrellamiento y varios impactos menores se registraron solo este fin de semana en Quito. Al respecto, la Agencia Metropolitana de Tránsito afirmó que aunque se investigan las causas, se sabe que la mayoría de ellos fueron causados por conductores de motocicletas. Además, durante el apagón nacional de este sábado, al menos dos vehículos se impactaron contra postes o semáforos. Los conductores habrían estado bajo los efectos del alcohol. Tengo tres atropellos donde todavía el parte policial y las dirigencias de que realizar el CIAD permitirá establecer cuál fue la causa basal. Y tengo un estrellamiento. Obviamente, por lo general, el estrellamiento está direccionado a exceso de velocidad y consumo de licor. Esos son los siniestros que tengo en este momento. En este septiembre, en lo que vamos, tenemos ya 59 siniestros. Tenemos 36 heridos. El Cantón Quito en este momento tiene 19 fallecidos. Es un dato alarmante, preocupante. Y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar. Vamos a implementar nuevas estrategias esta semana que viene.